Bueno, muy buenos días a todas y todos. Agradecemos la presencia de los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan, así como a los invitados especiales que han sido debidamente presentados. Siéntanse bienvenidos todas y todos a esta conferencia de prensa, en la que daremos a conocer muy buenas noticias para el Estado en materia de conectividad aérea y promoción turística asertiva. Durante el 2023, Volaris ha desempeñado un papel fundamental en la conectividad de Oaxaca, operando un total de 4.698 vuelos en lo que va de este año. La aerolínea ha registrado una ocupación aérea de 77.15%, lo que se traduce en 669.548 asientos ocupados. Actualmente, Volaris cuenta con seis rutas aéreas en tres terminales del Estado, desde la ciudad de Oaxaca hacia destinos nacionales como Cancún, Mérida, Tijuana, Ciudad de México y Guadalajara. Y fuera del país, con Los Ángeles, desde Bahías de Huatulco y Puerto Escondido, nos conecta con Guadalajara y la Ciudad de México. De enero a agosto del 2024, Volaris ha registrado un total de 2.460 frecuencias. Transporta el 58.4% de los pasajeros en el Estado. Y en unos momentos, su director comercial realizará un anuncio que robustecerá aún más la presencia de Volaris en Oaxaca. Por esta razón, esta aerolínea se consolida como una de las principales en la región, no sólo por la fiabilidad de sus servicios, sino también por la estrategia efectiva para adaptarse a las necesidades cambiantes de los viajeros y sus destinos. Esta red, construida con el tiempo y la confianza, no sólo beneficia el traslado de las y los oaxaqueños, sino que también promueve el turismo y el comercio de un Estado con atractivos naturales, imperdibles y la vasta cultura. Sean bienvenidos al Corazón Cultural de México, esta tierra orgullosa de sus raíces.